Aprendo en Casa Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Seguramente todo bien por casa. ¿Han visto en las noticias que poco a poco se están reactivando ciertos sectores? Como la pesca, la construcción, incluso los repartos a domicilio de comida. ¿Y se han puesto a pensar que para que ellos retomen sus actividades deben seguir con mucho cuidado un reglamento para mantenerse seguros y disminuir al máximo el riesgo de que se propague el coronavirus? Cosas como estas evidencian la importancia de los textos normativos. El día de hoy repasaremos cómo planificar la escritura de un reglamento. Primero, veremos cuáles son las partes, qué contiene cada una de ellas y cuál es su utilidad. Así como recomendaciones para su mejor funcionamiento. Del mismo modo, veremos cómo procurar que un reglamento sea conocido y cumplido por la mayor cantidad de personas posible. Así que ya saben, no se muevan que ya empezamos con Aprendo en Casa. Aprendo en Casa Estoy viendo esos videos donde salen personas imitando la cara de algunos animales. ¿Los han visto? Son muy graciosos. En la frente de las personas empiezan a salir a lanzar algunas fotos de animales y luego tienen que imitarlas. ¿No los han visto? Miren, les enseño. Es algo así. Ay, los animalitos son tan divertidos. Les voy a contar algo que nos pasó a mi hermanita y a mí. Nos regalaron un lorito bien, digamosle, talentoso. Bueno, resulta que este lorito aprendió a imitar el sonido del timbre. Entonces nos la pasábamos todo el día corriendo para abrir la puerta. Una semana después, mi hermanita y yo nos encontramos un cachorrito bien bonito y lo llevamos a la casa. Resulta que Toto, el perrito, le atraba cuando alguien en verdad estaba tocando el timbre. Y pues pensamos que la salvación no había llegado a nuestra casa. Bueno, les cuento que no duró mucho tiempo. Porque un par de semanas después, nuestro lorito aprendió a tocar el timbre y luego a ladrar. ¿Pueden creerlo? Ay, los animalitos, los animalitos. Pero los amamos y los cuidamos. Pero ese no es el único problema. Ahora tenemos otro. Hola, Jonathan. Hola, profe. ¿Qué tal? Un ratito. ¿Estás libre? Sí, más o menos. En realidad estaba conversando con mis amigos y amigas, pero... Cuénteme, ¿qué pasó? No, nada importante. Solo te llamaba porque me quedé pensando en eso que me contaste el otro día de tu perrito y tu lorito. ¡Qué gracioso! ¿Ya aprendió a imitar otro sonido? Justo. Les estaba contando a mis amigas y amigos esa anécdota. Felizmente, el loro no ha aprendido nada nuevo, pero ese ya no es el mayor problema. Ahora tenemos otro. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Es todo un desastre. Ahora resulta que Totó, mi perrito, siempre se enferma de la barriga. No estoy tan seguro, pero creo que es porque a veces le damos de comer doble. Mi hermana le da de comer y no me avisa. Luego le doy yo. Y así. Claro, ya veo. Y ni modo que Totó te va a decir, no gracias, Jonathan, ya cené. Exactamente. Aunque esa sería una buena solución, ¿no? Que Totó aprendiera a hablar, así como mi lorito, para que pudiera decirnos cuándo comió y cuándo no. Sí, sería una buena solución, pero algo me dice que no va a ser posible. ¿Por qué no pensamos en otra manera de arreglar ese problema? ¿Cómo qué? No sé, tú me dirás. Mmm, podría ser que siempre, cada vez que alguien le dé de comer, avise a todos. ¿Totó? No, el humano a la humana que lo alimentó. Ah, entonces esa sí es una buena idea, pero ¿qué pasaría si se olvidan de avisar? Uy, tienes razón. Ah, ya sé. ¿Qué pasa si ponemos una pizarrita al costado del plato de Totó? Así, cuando le damos de comer, lo apuntamos. Entonces, si llega otra persona, ya puede ver si comió o no. Esa idea está mucho mejor. ¿Sabes cómo se llama eso que acabas de hacer? Mmm, ¿dar una buena idea? Ja, ja, ja. Sí, claro, es una buena idea, pero también es una regla. Cada vez que alguien le dé de comer a Totó, deberá apuntarlo en la pizarrita. ¿Reglas? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Podemos hacer varias reglas para poder cuidar mejor de Totó. Exacto. Las reglas sirven para saber qué está permitido y qué no lo está. Claro. Entonces, voy a poner en las reglas. Está permitido que Jonathan no saque a Totó a hacer sus necesidades cuando esté con flojera. Ahorita me voy a poner a escribir en mi reglamento. ¡Gracias, profe! ¡Chao! Pero, bueno. ¡Chao, Jonathan! A ver, empecemos. ¿Cómo comienzo? ¡Ah, sí! Puedo poner que... O no, mejor pongo que... ¡Ay! ¿Cómo empiezo? Mejor llamo al profe de nuevo. ¡Profe! ¿Qué tal? ¿Está allí? Jonathan, ¿qué pasó? Estaba a punto de empezar a escribir y me di cuenta de que no sé cómo o por dónde empezar. ¿Me ayudas con eso, por favor? Sí, claro. Para eso estamos las amigas y los amigos. Pero antes de empezar, quería decirte algo importante. Los reglamentos están hechos con el objetivo de que todas las personas estén bien. No podrías hacer uno que solo te beneficie a ti. Entonces... ¿No puedo poner lo de no sacar a pasear a Totó si estoy con flojera? ¿Tú qué crees? Bueno, había que intentarlo. Como te decía, Jonathan, los reglamentos son fundamentales para asegurarnos de que todas las personas estén bien y además seguras dentro de un espacio o mientras realizan una actividad en particular. ¡Claro! En este caso haríamos este reglamento para asegurar el bienestar y seguridad de Totó dentro y fuera de la casa. Así es. Existen reglamentos que regulan las acciones y el comportamiento de las personas en diferentes instituciones, organizaciones o en las actividades que realizan. Profesor, a verdad, perdónenme que lo corte, pero ahora que me acuerdo, la semana pasada hicimos varias actividades que tenían que ver con reducir de modo sostenible las emisiones de dióxido de carbono o CO2. Y yo me puse a investigar en internet y vi que existe un reglamento para el control de las emisiones de gases contaminantes. Se me ha ocurrido algo. Ahora que estamos hablando del cuidado del planeta y aprovechando que ya conoces bastante del tema, ¿qué te parece si aprendemos a planificar la estructura de un reglamento, pero lo hacemos pensando en el cuidado de nuestros bosques? ¡Ya, claro! Porque los bosques son muy importantes para la reducción del dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente. Eso. Entonces, lo primero que debemos saber es que el proceso de planificación de todos nuestros textos es muy, muy importante. Este proceso tiene una serie de pasos que debemos seguir para dar a entender con mayor claridad cualquier tema, organizando mejor nuestros pensamientos y plasmándolos de manera ordenada. Y una buena redacción requiere más de un intento. ¿Más de un qué? ¿Más de un intento? ¿Cuántas veces voy a tener que escribir? Escribir puede llegar a ser un proceso largo. Por eso debemos tener paciencia. Mucha paciencia. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, tardó tres años en escribir su obra La ciudad y los perros. ¿Tres años? ¡Eso es demasiado! Pero descuida, Jonathan. Ahorita no vamos a escribir una obra de ese calibre. Al menos no por ahora. Cuando de escribir se trata, yo siempre me hago una serie de preguntas que me van a ayudar a escribir el texto que quiero. ¡Ya sé! Voy a escribir porque es necesario que todas las personas conozcan la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Sí, por ahí va la idea. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué voy a escribir? Ahí debe estar el motivo principal por el cual vamos a escribir. Es decir, ¿cuál es nuestro propósito de comunicación? Entonces, mi propósito puede ser que yo quiero que todos cuiden los bosques. ¡Ajá! Y si tú quieres que todos cuiden los bosques... ¡Ya sé! Voy a escribir porque es necesario que todas las personas conozcan la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. ¡Exacto! Y dependiendo del enfoque del reglamento, los motivos serán diferentes. Jonathan, decías que todas las personas debían conocer la importancia de comprometerse con el cuidado de los bosques. Entonces, ¿quiénes podrían leer el reglamento que vamos a elaborar? Seguro que mi familia, mis amigas y amigos. También podría ser la gente de mi localidad. Lo que acabas de decir nos lleva a la segunda pregunta, que es... ¿A quién se dirige mi reglamento? Eso. Vamos bien. La siguiente pregunta es, ¿a quién está dirigido el texto? Esto nos ayuda al momento de la redacción, porque sabremos elegir las palabras adecuadas para que nos entiendan con mayor facilidad. Por ejemplo, no es igual de escribir un texto para niñas y niños de primaria que uno para personas de 40 años. ¿Y hay otras preguntas que tenemos que hacernos? Sí, solo faltan tres. La siguiente pregunta es sobre el tema. ¿Cuál será el tema a tratar? ¡Eso es lo más importante! Sí, más o menos. En realidad, todas las preguntas son igual de importantes al momento de planificar nuestro texto. La siguiente pregunta es, ¿qué ideas debo priorizar? Eso me suena familiar. ¿Tiene que ver con las ideas primarias y secundarias? Sí. En este espacio debemos considerar las partes del texto que vamos a redactar. Y, sabiendo qué partes son, podemos organizar nuestras ideas en una estructura y establecer la jerarquía del texto. En el caso del reglamento para el cuidado de los bosques, podríamos poner las actividades que podemos realizar para conservarlos. Por ejemplo, ¿no? Y la última pregunta está relacionada con las fuentes de dónde sacamos la información, porque no podemos confiar en cualquier fuente. ¡Claro! Ahora en Internet se ve cada cosa. Lo que dices es verdad. Por un lado, no todas las páginas web son fuentes confiables. Por otro lado, tienes que considerar que no todas las ideas necesitan una investigación de igual profundidad. Si no, perderíamos el enfoque de nuestro texto y nunca acabaríamos de escribirlo. ¡Claro! ¡Como Varga Diosa que se demoró tres años! ¡Ay, Jonathan! No me refería a eso. Además, ese es otro caso. Pero lo que sí acaba de pasar es que has perdido el enfoque en el que estaban. ¡Una bromita nomás! ¡Pero está bien! ¡Sigamos! A lo que me refería era a que no todas las ideas necesitan un desarrollo tan extenso. Y para eso, era importante saber qué ideas elegimos priorizar. ¡Uy! Casi me olvido. Mencioné que siempre hay que citar las fuentes de dónde sacamos la información. Esto es un acto de honestidad. Además, para que el texto esté bien fundamentado y tenga credibilidad. ¡Un ratito, profesor! Mi hermana me acaba de enviar un audio. Mejor voy a escucharlo porque de repente es algo importante. ¡Jonathan! ¿Por qué no me avisaste que ya le habías dado de comer a Totó? Le acabo de dar y ahora estaba... Lo siento, ustedes no tienen por qué escuchar esto. Pero bueno, ya saben a qué me refería. Ahora todos tenemos que ir a un corte comercial. Pero no se muevan que ya regresamos. Y por eso, hermanita, mi profesor me estaba explicando cómo planificarme para poder elaborar un reglamento. Así vamos a poder hacer uno y ya no habrá más problemas con Totó. ¡Ay! ¡Qué rápido se pasó el tiempo! ¡Ya estaban aquí! ¡Profesor! ¡Mire! ¡Mis amigas y amigos ya regresaron! ¿Seguimos? ¿En qué nos habíamos quedado? Justo acabábamos de ver todas las preguntas que nos pueden servir para planificar la elaboración de un texto. Pero... ¿Eso tenemos que hacerlo siempre? ¿No podemos sentarnos solo a escribir y ya? Es que en la redacción de cualquier texto debemos pasar primero por la etapa de planificación, que luego se convertirá en borradores. Y luego recién tendremos la versión final. Tenemos que hacer todo esto si queremos que nuestra redacción sea realmente buena. Por si acaso, esta planificación se aplica a la escritura de cualquier tipo de texto, no solo para los reglamentos. ¿Tipo de texto? A ver, te voy a ayudar a recordar. Todos los textos que lees no son iguales, ¿o sí? Mmm... no, porque se tratan de diferentes cosas. Claro, pero me refería a que no todos los textos tienen la misma intención comunicativa. Por ejemplo, hay textos que narran un hecho ficticio, otros que... ¡Ah! ¡Claro, claro! Hay otros textos que narran una historia real, por ejemplo. Hay otros que solo buscan informar y otros convencer. ¡Eso sí lo sabía! Exacto. Entonces, como decías, hay textos argumentativos, expositivos, descriptivos, instructivos y narrativos. ¿En este tipo de textos están los reglamentos también? Sí, los reglamentos están considerados dentro de los instructivos. Jonathan, hablando de las normas y reglamentos, ¿has visto que, por todo esto del coronavirus, los centros comerciales van a implementar un reglamento? Sí, sí, algo de eso escuché. ¿Y qué opinas de eso? Que está bien. En realidad, está más que bien. Es necesario por nuestra propia seguridad. Y, por ejemplo, ese reglamento, ¿a quién estaría dirigido? A la gente que va a ir a los centros comerciales a comprar. ¿Y a alguien más? No creo que a alguien más. ¿Y qué me dicen las personas que trabajan en el centro comercial? ¡Ah, claro! Tienes razón. Ellos tienen que seguir ciertas reglas de seguridad o de salud para que todas y todos estemos a salvo. ¿Y qué pasaría si alguien no cumple con las reglas establecidas? Seguro le dicen que se retire del lugar. O quizá le ponen algo así como una multa, ¿no? Podría ser. ¿Ves la importancia de los reglamentos? Están diseñados para que sigamos una serie de normas que nos ayudan a llevar un mejor control en cualquier situación. Sí, pues. Si no se aplican normas, seguro vamos a estar todos muy desordenados y sería todo un desastre. Como mi hermana y yo con Totó, por ejemplo. Todo un desastre. Claro, pero un reglamento no puede ser escrito así nomás, sino que tiene que cumplir ciertas características para que logre su finalidad. ¿Características? ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver, los reglamentos tienen que hacerse alrededor de un tema central. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el reglamento del que hablamos, de los centros comerciales, se enfoca en protegernos de todas las enfermedades que existen en el mundo? Sería casi infinito. Tendría que ser más específico. Tú solito lo has dicho, Jonathan. Todos los reglamentos deben ser específicos. Muchas veces creemos que más información es mejor. No siempre es así. No agreguemos cosas que nos desvíen del propósito que se quiere lograr. Eso a veces me pasa a mí, que me voy por las ramas, por ejemplo. El otro día... Ya me voy dando cuenta. Ya sé, porque al principio usted hablaba sobre priorizar las ideas. Claro. Todo debe tener una estructura, un orden. Eso nos lleva a otras características. Un reglamento debe ser claro y ordenado. La estructura tiene que seguir un orden lógico. Así, quien lo lea puede ubicar rápidamente la información que busca. ¿Y qué más? Otra característica es que los reglamentos deben ser efectivos. Un reglamento sirve para promover la seguridad y el bienestar de las personas. Entonces, todos deben cumplirlo. Se me acaba de ocurrir una cosa. Para que las personas lo cumplan, deben conocerlo, ¿no? Porque ni modo que van a cumplir con algo que no sabían que tenían que hacer. Lo que dices está bien. Un reglamento tiene que ser conocido por todas las personas a las que está dirigido. Si las personas no lo entienden o no saben que existe, no van a acatar esas normas. Otra característica es que un reglamento debe ser socialmente aceptado. Eso suena un poco complicado. No tiene por qué ser complicado. Me refiero a que, cuando hacemos un reglamento, debemos considerar el lugar en donde estamos y a la comunidad que lo va a utilizar. ¡Ah, claro! Eso tiene mucho sentido. Tenemos que respetar, por ejemplo, las costumbres del lugar. Así es. No te olvides de eso, que es bien importante. Y, bueno, la última característica de un reglamento es que debe ser actualizado. ¿Como el de la inmovilización social? Claro. Porque todo reglamento debe cumplir las necesidades para las que fue creado. En este caso, el objetivo es mantenernos a salvo. Y todas las peruanas y los peruanos debemos respetar esa norma. Tú lo has dicho. Todo el Perú. Porque se trata de un reglamento general. Por otro lado, hay reglamentos internos también, como el de los centros comerciales, por ejemplo. Lo de Totó. Entonces, debe ser un reglamento interno, ¿no? O como las normas de convivencia que teníamos en el cole. Así es. Jonathan, a ver, coge un papel de esos que tienes ahí e imagínate que es nuestro reglamento del cuidado de los bosques. ¿Qué debería haber en la parte de arriba? ¿Qué sería lo primero que vamos a leer? Pues, el título, ¿no? Claro. El título. Lo que vamos a ver ahora sería la estructura de un reglamento. Como dijiste, la primera parte es el título o el encabezado. Y este debe tener una palabra o una frase que nos diga de manera clara cuál es la intención del documento. En nuestro caso, ¿qué podríamos poner? A ver, yo quiero que mi familia, mi comunidad, se pongan en acción para cuidar los bosques. Entonces, en el título, podría poner algo como, reglamento para cuidar los bosques. Un poco amplio, ¿no? Trata de ser un poco más específico. Ah, claro. Me había olvidado de eso de ser específico. ¿Reglamento para cuidar los bosques desde casa? Eso está mucho mejor. Entonces, ya tenemos el título. Ahora, ¿qué sigue? Pues, poner lo que está permitido hacer y lo que no. Sí, está bien. Pero antes de eso, deberíamos explicarle un poco más sobre el tema a quien esté leyendo el reglamento. A esto se le llama preámbulo. Ah, claro. Porque si no, de repente no entienden la razón principal por la que hicimos el reglamento. Exactamente. La siguiente parte de un reglamento vendría a ser los capítulos o segmentos. Usualmente, esta parte está ordenada como información desde la más general hasta la más específica. Y luego vienen los artículos, que no son más que el desarrollo de cada capítulo. ¿Qué? No entendí mucho esa parte. A ver, digamos que tu primer capítulo trata sobre la concientización de tu comunidad sobre el cuidado de los bosques. Entonces, dentro de ese capítulo, ¿qué artículo podrías desarrollar? Ya voy entendiendo. ¿Puedo poner algo sobre... compartir nuestro conocimiento? Eso es. A eso me refería. Ya casi al último del reglamento están las sanciones. Uy, eso me gusta. Supongo que esta es la parte donde castigamos a los que no cumplen las normas. Más o menos. Aquí ponemos cuáles serían las consecuencias que podrían haber si alguien no cumple las normas. Claro, claro. A eso me refería. Bueno, y al final viene la firma de quien está emitiendo el reglamento. Bueno, Jonathan. Esas son todas las partes de la estructura de un reglamento. ¡Qué bien! Entonces, ahora, ya puedo sentarme a escribir el reglamento para cuidar mejor a Totó. Profesor, profesor, ¿sigue ahí? Sí, Jonathan. Dime. ¿Se acuerda que me dijo que Mario Varga Diosa se demoró como tres años en escribir una de sus obras? Ajá. Yo no me voy a demorar ese tiempo, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto tiempo debería demorarme en planificar mi texto? No hay un tiempo establecido. Pero un tiempo prudente es de un día, por ejemplo. La planificación es la base de toda tu redacción. ¿Y puedo agregar otras partes a la planificación de mi texto? Sí, por supuesto que sí. Siempre y cuando te ayuden a tener mayor claridad sobre el tema que estás escribiendo. Sí, claro. Y mientras siga el orden, todo bien. Eso que dice es importante. Si nuestra planificación del texto está ordenada, vamos a tener las ideas claras al momento de escribir los borradores y, eventualmente, la relación final del reglamento. ¿Y cómo sé si mi planificación ya está lista? ¿Cómo sé cuándo dejar de planificar y ponerme a escribir mi primer borrador? Qué buena pregunta. Eso en realidad depende de ti. Cuando tú consideres que ya tienes claros los temas a tratar, las partes importantes y todo lo que vimos, será un buen momento para empezar a escribir. Jonathan, ¿qué pasa? Te veo un poco preocupado. Sí, es que... ¿Qué pasa si mando a escribir todo mi reglamento y nadie lo respeta? Ese es un muy buen punto. Para que la gente lo respete, todos deben estar de acuerdo con el reglamento. Deben entender por qué se está haciendo y por qué es bueno para la convivencia. ¡Ay, qué bueno! ¡Claro! Tiene sentido todo eso que dice. ¡Profesor! Muchas gracias por haberse tomado todo este tiempo para enseñarnos a planificar la escritura de un texto o, en este caso, de un reglamento. Lo voy a aplicar para escribir el reglamento sobre el cuidado de Totó y seguro que, si todos cumplimos, vamos a estar más organizados. Pero, sobre todo, Totó estará mejor cuidado. De eso se trata, Jonathan. Gracias por todo. ¡Chao, profesor Wilber! ¡Chao, Jonathan! Bueno, chicas y chicos, ya vieron la importancia de planificar bien la redacción de un texto escrito y cómo podemos hacerlo. ¡Ahora les toca a ustedes! El reto de hoy es... Investigar sobre el cuidado de los bosques, ya sea en la región donde vives o en cualquier lugar del territorio nacional, y hacer la planificación para la escritura del reglamento de ese tema. Deberás tener esto listo para la siguiente actividad, ya que, a partir de ella, comenzaremos con la redacción del primer borrador del reglamento. Puedes utilizar este cuadro para la planificación. ¡Seguro te ayudará muchísimo! Recuerda registrar tu trabajo en tu cuaderno o en hoja de reuso. Así mismo, te invitamos a guardarlo en tu portafolio, donde estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. ¡Chao! ¡Cuídate y nos vemos en el siguiente programa! ¡Aprenda en casa! ¿Cómo les fue? ¿Recordaron todo sobre cómo planificar la redacción de un reglamento? ¡Qué bueno! Ahora manos a la obra con el reto planteado y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao, chao!